Estoy muy complacida de que hoy podamos hacer aquí el lanzamiento de este estudio. Quiero darle las gracias a LACNIC y a la persona de su CEO, Oscar Robles, de que hayamos podido formar esta alianza estratégica para emprender un estudio más de los que ya hemos hecho para generar conocimientos sobre este sector en la región. IPD6 es necesario para tener crecimiento de Internet. De lo contrario, vamos a tener un Internet estancado en la región si no tenemos despliegue efectivo de IPD6. No va a haber Internet de las Cosas, la promesa de Internet de las Cosas se va a ver mermada. Por ello, la relevancia del despliegue de IPD6. Este estudio nos permitió ver cuáles eran los problemas y las trabas que teníamos para que los ISPs fundamentalmente adopten IPv6 y ver qué recomendaciones y qué posibles acciones a futuro tendríamos que hacer para impulsar esa implementación de IPv6. Un modelo económico que les sirva a los ISPs para evaluar las distintas alternativas que tienen frente al agotamiento de IPv4, que es lo que todo ISP necesita saber. Bueno, cuánto me va a salir a invertir, en qué momento lo tengo que hacer, cómo me conviene para incorporar IPv6. La conclusión es que la mitad del contenido está disponible en IPv6. El despliegue no es algo simple en que se decida, bueno, yo tengo que cambiar el firewall, tengo que cambiar los accesos, tengo que cambiar el borde de la red, etcétera, sino que se empiezan a encontrar con problemas del estilo de que tienen que empezar a llevar un stock de dirección IPv4 por un lado, el IPv6 por otro, tienen que gestionarlo. Realmente, el despliegue IPv6 no solo está en el futuro, sino que el inicio temprano del despliegue, lo antes posible, aun cuando no se necesite estrictamente en determinado momento, o piense que no se necesita, es necesario hacerlo.